mis canciones son así, son todas como del corazón la siguiente canción es muy bella es de Armando Tejada Gómez y de César Iselan dos argentinos que tienen cosas lindas a los argentinos bueno, nosotros también y se llama Canción de las Cosas Simples Canción de las Cosas Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño muere por sus hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas por eso por eso muchacho no faltas ahora queriendo el regreso el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo demárate aquí en la luz mayor de este nuevo día donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso por eso por eso muchacha no faltas ahora soñando el regreso que el amor que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo demárate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacha no faltas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida que el amor no faltas ahora